Hola a todos y a todos les traigo un nuevo vídeo y estamos de nuevo en el canal con un nuevo vídeo de Animal Crossing y como estaréis viendo esta vez no estoy solo, estoy con bastante más gente y como pondré la miniatura del vídeo vamos a intentar conseguir esta flor doradita de aquí las flores, las rosas doradas lo que vamos a hacer vale, va a ser, tenemos que invitar a gente vale, para conseguir estas flores pero lo que vamos a hacer es enseñar como se pueden conseguir flores especiales para esto que vamos a hacer, tenemos que invitar amigos, porque nosotros cuando invitamos a alguien tenemos un 5% de que salga una flor híbrida pero según vayamos invitando a gente y esta gente en el mismo día nos vaya regando las flores va a ir incrementándose este porcentaje, como va esto, si invitamos a uno más aumenta un 25% si invitamos a dos personas un 35%, si invitamos a tres personas un 50%, si invitamos a cuatro personas un 65% y si invitamos a cinco o más personas un 80% y como vamos a ver esto, como veréis cuando yo riego las flores van a salir unas gotitas azules vale, ahí está, que ellos van a ir regando detrás de mí entonces que vamos a hacer ahora, que cuanta más gente lo vaya regando va a cambiar esos destellos que se ven azules por unos destellos plateados, vale y al final cuando seamos cinco personas, ahora mismo aquí, cuando seamos seis personas van a salir unos destellos dorados, luego veréis un corte porque a la quinta persona la tengo que invitar en un rato pero os voy a ir enseñando como van pasando, tenéis que fijaros en las flores del fondo como los destellos al principio son azules pero luego empiezan a ser plateados entonces esta va a ser la forma, madre mía, que hay uno con la regadera endeble que va más lento esta va a ser la mejor forma de que consigamos nosotros esta rosa dorada o la rosa azul, cualquier flor que se esté resistiendo porque muchas veces esto funciona con las leyes de Mendel que son bastante rollo y lo que tendremos que hacer será pues invitar a gente para que tengamos el destello azul así que vamos a meter ahora un cortecito y cuando estemos con la quinta persona y que veamos el destello dorado os lo enseño, venga, hasta ahora vale, ya hemos vuelto con el corte, ya va a venir a regar la quinta persona, ha costado un poco pero vamos a darle, como veis va a regar y el destello cuando cambie, debería cambiar por un destello dorado ahí está, no veis ese destello que hay en las, o sea, se nota un montón, vale, no os vais a confundir como ya digo, no tenéis que ser 5 personas sino 6, tenéis que regar vosotros más otras 5 personas y este incremento pasará de un 5% a un 80%, por lo que mañana tenemos un 80% de probabilidades de que de estas rosas salga una rosa dorada u otra rosa negra así que nada, como siempre digo, si os ha gustado el vídeo, darle a like y suscribiros para más que de verdad ayudaría un montón y nos vemos en el siguiente, hasta la próxima, adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!